¡Suscríbete al canal! Por aguantarme todos mis berrinches y reproches Por tener sueño de día y casi no dormir de noche Por gastarte tu salario de dos meses en un coche Te doy las gracias, muchas gracias mamá Ay mamá, te doy las gracias, muchas gracias mamá Ay mamá, te doy las gracias, muchas gracias